Música Está bien, si y porque se reunió mucho mucho sueño también a partir de la hora y estoy a favor, creo que cada uno tiene que decidir sobre su cuerpo en contra de la legalización de los hombres porque a pesar de que que digan que las mujeres de bajos recursos mueren por hacer abortos en casa no me parece que que aunque se hayan hecho algo mal maten a un bebé que no tiene la culpa y porque ya hay vida en el momento de la entonces me parece un homicidio y que deberían tratarlo de otra manera desde la parte de la educación sexual de la facilidad anticonceptiva gratuita y la conceptualización antes que legalizar un homicidio en 1% en contra del aborto El aborto es un tema ético, un tema muy delicado pero que se va lo mismo se hace lo que se está pidiendo ahora es que haya protección para esas pobres mujeres que van a hacer los abortos que van a hacer los abortos con con quiroprácticos con gente que no que no tiene mayores posibilidades de conocimiento y de lugar aséptico para semejante trabajo en contra ¿en contra por qué? si no es bueno abortar dio castigo porque no es una decisión del hombre no es decir de la mujer entonces participen de esa decisión que se apruebe el aborto claro yo estoy en contra porque me parece que hay tantas personas que quieren tener un bebé lo podrían dar en adopción si no te quieren hacer cargo y hay tantos métodos para cuidarte entonces ya es una irresponsabilidad si no tienes pareja estable correcto yo estoy en contra del aborto estoy en contra queda mal que esa cosa suceda me entiendes que no dejen venir a una escritura del mundo que culpa tienen los chicos de que los padres los separemos o jugamos peleando en separación no tiene culpa el chico primero los niños y siempre los niños a veces el aborto por no decir la mayoría de las veces es en forma clandestina y mueren tantas mujeres entonces entre saber porque todos sabemos que se realizan legislemos para que sea legal para que todas esas mujeres que no quieren o no pueden traer al mundo a esos niños salven por lo menos su vida porque uno no sabe más adelante si su mente su corazón puede llegar a desear más adelante un hijo pero en forma ilegal el aborto perdemos tantas vidas no por dios no quiero saber nada de la vida o sea los niños tienen que nacer exactamente no en contra totalmente el porqué porque hay varias maneras de prevenir entonces la que queda embarazada ahora la mujer que queda embarazada ahora es porque quiere es una mujer el favor por tantas violaciones que hay y bueno en contra por el hecho de que se mata un ser inofensivo y mira no se no se que decir pero la verdad que lo que dijo eso me parece muy bien esta mañana lo iba a leer pero no no estoy a favor del aborto me parece lo peor bueno yo soy católica creo en la doctrina de dios y que hay que favorecer a la vida digamos no estoy de acuerdo con un asesinato o con es una vida que quiere nacer y yo tengo hijo y soy feliz siendo mamá y cualquiera lo puede ser solo hay que dar la oportunidad a esa persona esta por nacer